Abrir un salón de fiestas es una oportunidad de incursionar en un negocio al que nunca le faltarán clientes. Cumpleaños, bodas, 15 años, bautizos, comuniones, eventos empresariales, etc. Son algunas de las ocasiones en las que se requiere de un salón de fiestas. Todo esto resulta en una gran demanda para suplir estas necesidades, y asimismo es una oportunidad para incursionar en el mercado con un nuevo emprendimiento. Para iniciar un negocio de salón de fiestas es necesario, además del ingenio y las ganas de emprender, contar con una guía básica que permita llevar de forma más organizada todo lo referente a la puesta en marcha. Veamos en este video los pasos elementales para crear un negocio de salón de fiestas. El nombre de tu salón de fiestas Lo primero que debes hacer es pensar en el nombre y las características de tu negocio. Respecto al nombre, este tiene que ser llamativo, fácil de recordar y que proporcione una idea de lo que hace tu empresa. Si vas a enfocarte en servicios relacionados eventos infantiles, asegúrate de que el nombre tenga un toque divertido y alegre. En cuanto a la descripción del negocio, la idea es que desde el inicio especifiques qué es lo que quieres hacer y lograr. Es decir, plantear de manera general cuál será la actividad de tu empresa, así como su misión, visión y objetivos. Esto te ayudará a tener una perspectiva más clara para establecer el camino a seguir en adelante. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Busca un buen lugar para tu salón de fiestas. El mínimo espacio requerido para un salón de eventos multifuncional es de 200 metros cuadrados. Lo ideal es de 500 a 1000 metros cuadrados para un salón de alta rentabilidad. Además, es ideal que esté ubicado en zonas residenciales o comerciales, evitando a toda costa las zonas periféricas de tu ciudad o zonas industriales. Recuerda que la mayoría de los potenciales clientes no querrán movilizarse tan lejos de sus hogares u oficinas. Otro punto importante es que decidas si vas a construir un salón de eventos nuevo o vas a remodelar uno ya existente. Plan de negocios para salón de fiestas. La planificación es vital en el proceso de cómo crear una empresa de eventos, pues esta será la base sobre la que trabajarás de aquí en adelante. Por medio de un plan de negocios, vas a plasmar y a organizar las ideas y acciones necesarias para dar marcha a tu negocio para cumplir sus objetivos. Deberá contemplar los siguientes elementos. Investigación de mercado. Para tener una visión sobre el entorno empresarial e identificar a la competencia y su desempeño, así como para conocer al público objetivo. Productos y servicios. Aquí deberás especificar qué es exactamente lo que vas a vender. Puedes inclinarte por ofrecer solamente un servicio, como por ejemplo decoración. O puedes abarcar algunos otros como animación, comidas, etc. y articularlos entre sí para armar paquetes. Marketing y ventas. Señala cuáles serán las estrategias de marketing que implementarás para promocionar tu negocio y potenciar las ventas. Para definir esta estrategia, deberás tener en cuenta los resultados de tu investigación de mercado. Metas. Fija metas específicas y marcarlas en un lapso de tiempo determinado. Puedes empezar por tres que sean clave para el éxito de tu nuevo negocio. Como, por ejemplo, obtener cierta cantidad de dinero en ventas en dos meses, o lograr posicionarte abarcando tanto porcentaje de cuota de mercado. Resumen financiero. Para determinar el presupuesto inicial de inversión, los costes de mantenimiento fijos del negocio y la proyección de ingresos. Insumos y equipos para salón de fiestas. Recuerda que esto dependerá de los servicios que vayas a ofrecer, pero en términos encontramos Mobiliario, mesas y sillas. Equipo de luz y sonido. Artículos de decoración. Cristalería y mantelería. Adicional a ello necesitarás una computadora, impresora, teléfono y un vehículo para el transporte de tus equipos y elementos de trabajo. Personal para operar un salón de fiestas. No es necesario una gran cantidad de personal. Ten en cuenta que debes hacer una distribución de funciones equitativas y asegurarte que las personas designadas para el cargo tengan la experiencia y las habilidades para desempeñarlo. Como parte de tu equipo de trabajo necesitarás personas que ejecuten las siguientes funciones. Logística para que se encarguen del montaje del mobiliario, equipos y decoraciones. Una persona para la decoración. Asistente para apoyar en labores administrativas y contables. Además, puedes contratar a personas externas si llegas a requerir mayor apoyo dependiendo del tamaño del evento. Como animadores, fotógrafos, meseros, cocineros, etc. Ubicación y distribución de tu salón de fiestas. Si deseas adecuar un local para atender a tus clientes y guardar todos tus equipos, este debe contar con el espacio suficiente para este final. Lo ideal es que tenga un área de recepción, una sala de juntas, baños y una pequeña bodega o cuarto para almacenar los equipos. Respecto a la ubicación, este deberá ser céntrica en zonas comerciales y de fácil acceso. Por el contrario, si quieres atender a domicilio, asegúrate de contar con los medios suficientes para que tus clientes puedan comunicarse de forma sencilla y rápida contigo. Puede ser por medio de las redes sociales, una página web, un número de WhatsApp, un correo electrónico o todas las opciones juntas. Uno de los pasos más importantes es armar tu catálogo de servicios. Como bien lo mencionamos en el primer paso, la idea es que tengas claro lo que vas a ofrecer y con base en ello consolidar tus paquetes. Recuerda que dentro de este negocio puedes ofrecer servicios como Decoración para fiestas Animación con personajes infantiles Alquiler de juegos inflables Catering y banquetes Alquiler de equipos audiovisuales No olvides que puedes inclinarte solamente por uno o dos de estos servicios para empezar, o puedes abordarlos todos. También debes especificar el tiempo de duración de cada servicio individual y de cada paquete, si es el caso, para que asimismo establezcas las tarifas de por hora. Promoción para tu salón de fiestas El éxito de un negocio está determinado por las estrategias de promoción. Estas serán el vehículo para atraer a los clientes e incrementar las ventas. Por eso, es de vital importancia que planifiques cuáles estrategias de marketing y publicidad vas a implementar. Las opciones aquí son muy diversas, ya que puedes promocionar tu negocio por medio de estrategias de marketing tradicional, al igual que con estrategias de marketing digital como posicionamiento en buscadores, redes sociales o marketing de contenidos con una página web. Los eventos y fiestas infantiles serán servicios con una demanda significativa en diferentes épocas del año, por lo que el mercado está abierto para recibir nuevos emprendimientos innovadores. No obstante, estos deben satisfacer las necesidades de los clientes de forma efectiva, con calidad en el servicio y presentar un diferencial de la competencia. No olvides que en este negocio es muy importante la creatividad, la paciencia, la empatía y la vocación para interactuar con los clientes. Eso, sumado a la planificación, la disciplina y el trabajo duro, serán las claves para lograr un negocio rentable y exitoso. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner un salón de fiestas, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner un salón de fiestas y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este. Y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Chao.